de junio, tenemos justamente programado la charla, la conferencia magistral del ingeniero Leonidas Ayas Poma. La charla va a durar de siete a ocho y media de la noche y para la presentación, ingeniero Rubén, le dejo, por favor. A ver, gracias. Bueno, buenas noches con todos los participantes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del magíster, ingeniero Leonidas Ayas Poma. Él es ingeniero electricista egresado de la Universidad del Centro y en este momento es gerente de supervisión de electricidad de Osinermín. Es profesor de Smart Reed en aplicaciones en ESAN. Así que contamos con su presencia para nosotros realmente como colegas que somos, como amigos que somos. Es un honor, Leonidas, tenerte acá y agradecerte por esta charla magistral que nos vas a dar y compartir seguramente tu experiencia con todos nosotros y también con todos los participantes. De antemano te agradecemos y bueno, te dejamos pues para que puedas iniciar tu charla. Gracias por tu participación. Muy buenas noches a todos. La verdad, muchas gracias al Colegio de Ingenieros. Aunque un día trazado, felicitaciones a todos los ingenieros por nuestro día y para mí es un placer siempre estar atento a las invitaciones y es un placer estar con ustedes. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante de actualidad. El tema es sobre la transición energética y flexibilidad del sistema eléctrico para la competitividad o para el desarrollo de un país. Es un tema actual, pero hay que definirla bien y hay que sentar las bases. Para ello voy a tratar de, voy a tratar cuatro puntos para abarcar, ¿no? Estos cuatro puntos me van a permitir un poco hablar sobre la transición energética, los conceptos básicos. Luego ver qué entendemos por flexibilidad en todas las cadenas de la electricidad, ya sea generación, transmisión, distribución, inclusive en el consumidor final. Y cuál sería el roadmap o el mapa de ruta y qué acciones debemos tomar para que un país se desarrolle con una adecuada transición energética. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. Si esto es, si ven la imagen, eso es el mundo visto desde un satélite, pero de noche, ¿no? Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cuánto crecerá la demanda energética? La demanda energética mundial en 30 años? Seguro ya la mayoría está sacando a su cuadradora, etcétera. Y si la figura era el 2019 así, va a ser el 2030 así. ¿Eso qué significa? La demanda energética significa de que va a crecer más o menos en 60% la demanda. Muy bien. Obviamente en 30 años, ¿no? Pero no se olviden que la matriz mundial preocupa. Si al 2002 era un 23% más o menos de carbón a base de carbón, petróleo 35%, gas 21% y las otras, tanto hidráulica, nuclear, biomasa y otras pequeñas. Pero si ustedes se dan cuenta, al 2030, esa composición, si bien es cierto, se va a reducir un poco, pero vamos a seguir dependiendo del carbón, petróleo, gas en general. Muy bien. Eso realmente preocupa. Y justamente vamos a hablar bastante sobre eso. Muy bien. Hecho esto, ¿cuáles son los principales problemas en el sector energético mundial? Desde ya seguro más de uno me va a decir el problema de la dependencia del carbón, de petróleo, o sea, de combustibles fósiles, ¿no? Y sus efectos que estos tienen. Efectivamente, el agotamiento de estos combustibles fósiles, porque en algún momento se van a agotar, se van a agotar, esta dependencia del carbón, petróleo, gas, no son infinitos, se van a agotar. Sobre todo, la degradación socioambiental a la que su uso contribuye de estos combustibles fósiles, es una de las preocupaciones principales a nivel mundial. Y por lo tanto, la consecuencia que es el incremento del calentamiento global y sus consecuencias, en la cual vamos a comentar, ¿no? Y los elevados costos de la electricidad, lo que nos permite un acceso universal y cerrar las brechas en los países, ¿no? Cuanto menos avanzado es, esta brecha es mayor, ¿no? Muy bien. ¿Por qué, diríamos, por qué en este caso se está, por qué esta transición en el mundo de la energía, ¿no? Entonces, como se comentó, el problema de la, de las emisiones de CO2 es cada vez mayor y, obviamente, es una amenaza de cambio climático provocando por un aumento de concentración de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, hay varias iniciativas a nivel mundial para su reducción o para fijarnos metas específicas, ¿no? Muy bien. El otro sería, ¿por qué se está transformando el mundo también? Es por la variación del incremento acelerado de la temperatura media del planeta y sus efectos, ¿no? Cada vez más acelerado, hay que frenarla, hay que hacer algo. Bueno, obviamente, esa reducción de, de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere una profunda transformación para esta reducción, ¿no? Y ya que la dependencia de los combustibles fósiles, como en este, como se dijo, petróleo, carbón, gas natural, obviamente, necesitamos que estas, al ser agotables, al ser dependientes y tener estas consecuencias, debemos dar paso a unas energías más limpias, ¿no? Y, por lo tanto, es necesario, pues, impulsar las energías renovables y la eficiencia energética en toda la cadena de valor y en todos los sectores. Y creo que a esto apuntan muchos organismos a nivel mundial, ¿no? Como lo vamos a mencionar. Por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático está preocupado, inclusive, en el artículo 2, el objetivo es la reducción, ¿no? Lograr estabilizar, por lo menos, este incremento de calentamiento global y sus consecuencias. Así también, por ejemplo, el protocolo de Kioto, ¿no? Tiene objetivos claros. Por ejemplo, el objetivo del protocolo de Kioto es reducir en un 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿no? Con relación a los niveles del 90 durante el periodo 2008 hasta el 2002 y así, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo de París, igualito, ¿no? Es cómo disminuir, mitigar el efecto de gases invernaderos, ¿no? Y las consecuencias que estas traen. Por ejemplo, uno de los objetivos es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y conseguir los efectos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados, ¿no? Entonces, hay esfuerzos por diversos países, por diversos acuerdos, Kioto, París, las Naciones Unidas. Muy bien. Pero podemos ir aterrizando el concepto en lo siguiente. A veces se relaciona el porcentaje de electrificación o el avance de electrificación en función al PBI, pero también podemos relacionar el índice de desarrollo humano en función a un valor per cápita de la electricidad. Y podemos observar, por ejemplo, aquí voy a poner mi puntero. Podemos observar, por ejemplo, que hay países subdesarrollados cuyo índice de desarrollo humano en general, satisfacción, bienestar, acceso universal a los servicios, es muy bajo. Y obviamente el consumo per cápita de electricidad también es bajísimo, ¿no? Por año y por persona. Pero a medida que el país es desarrollado, se va desarrollando, como el caso de Canadá, Suecia, Japón, obviamente ese índice de desarrollo humano es altísimo, casi llega a uno. Y obviamente también su consumo de electricidad es alto. Entonces habría que preguntarnos dónde estamos. Si el último rincón del Perú tiene electricidad o no las tiene. Y si las tiene, tiene de buena calidad, tanto en lo que es suministro como producto. Hay que preguntarnos eso, ¿no? Entonces, ese es uno. Y obviamente las empresas, en este caso de petróleo, se están posesionando en el sector eléctrico y la movilidad y esto con las consecuencias, ¿no? En el caso del sector eléctrico, las contaminaciones, las inflexibilidades que éstas ocasionan y en la movilidad también con las consecuencias que ya conocemos la contaminación, ¿no? La contribución a estas emisiones de CO2 de los principales países a nivel mundial es evidente. Por ejemplo, al 2018, esta, la quema de combustible fósil fue más o menos 37.1 millones de toneladas de CO2, ¿no? Y quienes han contribuido en mayor proporción son otros países que están, son emergentes, como el caso de China, Estados Unidos, India, Rusia, etcétera, ¿no? Y obviamente con la consecuencia de los efectos, ¿no? Ahora bien, paradójicamente, estos efectos, estos cambios climáticos traen consecuencias, como por ejemplo, tsunamis, terremotos, inundaciones, y son estos países en mayor proporción las que sufren, como el caso de Japón, como el caso de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ahora bien, y en el Perú no somos ajenos, ¿no? Desde el año, desde los años anteriores, hasta llegar al 2017, también hemos sufrido estos avatares de la naturaleza, ¿no? También se dijo que el año 2017 era severo, fueron las consecuencias en el, tanto en el sur como en el norte, ¿no? Lo que ocurre en el sur y el norte, obviamente en la sierra es la sequía o la selada, ¿no? Y esas son las consecuencias de estos cambios climáticos, y debido a los calentamientos, ¿no? Nuestra matriz mundial, como se comentó, está a base de petróleo, gas natural, carbón mineral. Lo que es nuclear no va avanzando, porque hasta ahora no es sostenible, no se sabe qué hacer con los desechos radioactivos, y por lo tanto la idea no ha prosperado, ¿no? Hidroenergía es pequeño, biomasa y renovable es pequeño, más o menos si sumamos todas las renovables, suman 13% a nivel mundial, y en lo que es América Latina y el Caribe, más o menos 25%. Pero más de uno se estará preguntando, ¿cómo es Perú? Aunque ustedes no lo crean, Perú es un país bendecido. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando la matriz energética mundial? Como ya se dijo, base de carbón, gas natural, nuclear, ¿no? Petróleo, y a través del tiempo, y sus efectos hay que hacer algo, ¿no? En el caso de Perú, felizmente, tenemos una potencia instalada de 12 gigas gigavatios, o 12.000 megavatios, ¿no? De los cuales, casi el 54% como instalado, es térmico, y más o menos el 38% es hidráulico, y tenemos también eólico, solar y biomasa, ¿no? Como potencia instalada. Nuestra máxima demanda está llegando en condiciones normales, todavía no voy a hablar en condiciones COVID, en condiciones normales 7.1 gigas, ¿no? Entonces tenemos un margen de reserva considerable, creo que ese margen de reserva nos permite darle confiabilidad y seguridad energética al país, ya que otros también lo tienen en forma mayor. Por ejemplo, Chile llegó a 120% de margen de reserva, Colombia 70%, Brasil llegó también a casi 80%, pero el kit del asunto no solo está en tener un margen de reserva mayor, sino está en tener un mix energético de manera que podamos salir airosos ante la disponibilidad de una de estas fuentes. por ejemplo, para evitar, o para que no nos pase lo que sucedió con Colombia, ¿no? Colombia tenía un margen de reserva de 70%, pero el 2017 en el fenómeno del niño, bueno, esos 70% de margen de reserva, básicamente, su matriz está a base de hidráulica, ¿no? era. Y hubo fenómeno del niño y simplemente tuvieron que hacer este racionamiento, ¿no? Entonces, es importantísimo tener un margen de reserva, pero es importantísimo diversificarlas, ¿no? En otras palabras, no debemos poner todos los huevos en la misma canasta, eso es importantísimo en el sector eléctrico. Hay que planificarla, sí, pero en el caso nuestro, como vuelvo a repetir, somos bendecidos, ¿no? Muy bien, esta matriz energética más o menos de Perú al año 2000 era puramente hidráulica, ¿no? Pero ya con, al 2006, 2010, con camisea, se ha diversificado, ¿no? Y muestra como se puso al inicio que más o menos en lo que es producción, dependiendo de la estacionalidad, ya sea época venida o estiaje, podemos llegar en condiciones normales hasta el 70, el 75% hidráulica, un 20% de gas y el resto de renovables no convencionales. Muy bien, ahora sí hablemos un poco de la coyuntura en lo que es el periodo de COVID. Implica de que esto como todos ustedes saben, eso empezó el 16 de marzo, antes de ello, nuestra demanda estaba por los 7274 megavatios, pero ya en COVID bajó y, ojo, llegó hasta un 5100, 5200, más o menos un 30% de reducción de la demanda. y como se había reducido la demanda y esto fue febrero, digo, marzo, abril y estábamos en época de avenida, o sea, lluvia, nuestra matriz, aunque ustedes no lo crean, era envidiable, lo tenemos aquí, llegó, por ejemplo, a ser 90% hidráulica en generación, eólica solar 8%, 98% de energías renovables y solo 2% de gas natural. Interesante, ¿no? Creo que para cualquier país del mundo esto sería muy, muy hermoso, digamos, ¿no? Pero ya lentamente se va recuperando la demanda debido a que ya el gobierno ha dado las etapas para recuperación o para la activación económica, estamos en la segunda, entramos a la tercera, la demanda se está incrementando de 5200 que era, actualmente está llegando a 5600, pero lentamente, ¿no? Se está recuperando, por ejemplo, la semana que pasó fue 5600 77 megavatios y la composición también de la matriz, por ejemplo, al 27 de mayo fue casi 68% hidráulico porque no nos olvidemos ya estamos junio, ya está, ya no hay lluvias y por lo tanto la producción hidráulica baja se ha incrementado casi en 30% lo que es producción de gas, eólico y solar están en el orden de 4, 3%, ¿no? Muy bien. verdad que Perú es bendecido, nuestro potencial hídrico es más o menos 70 gigas, de los cuales solo utilizamos casi el 10%, el potencial eólico llega más o menos a 20 gigas, geotérmico 2.8 gigas y solar dependiendo de las zonas tanto en sierra, costa, selva, pero de estas renovables no convencionales tanto eólico y solar ni 1% utilizamos. Quiere decir que tenemos gran potencial de renovables considerando el hidráulico renovable convencional y el eólico solar renovable no convencional, ¿no? Muy bien, hasta aquí una pequeña introducción y preguntémonos ahora ¿qué es transición energética? ¿cuáles son sus fundamentos? ¿realmente qué debemos hacer? Es más allá de un concepto la transición energética realmente es un cambio estructural de un país a largo plazo en los sistemas energéticos con la finalidad de abandonar las formas convencionales de producción de energía eléctrica ya sea a base carbón petróleo gas e implementar nuevas formas de generación ¿no? eólica solar incluido la hidráulica no es una nueva forma pero es la renovable ¿no? convencional donde la energía empleada provenga de fuentes renovables para conseguir un suministro seguro asequible y limpio de energía que a su vez sirva obviamente para combatir los cambios climáticos que ya lo hemos comentado y evitar sus consecuencias eso es transición energética es un cambio estructural no es va más allá de un programa simple ¿no? muy bien para centrar bien este concepto necesitamos conocer los principales pilares de esta transición energética que pasan básicamente por tres aspectos importantísimos como es la descarbonización apuntar por fuentes renovables convencionales y no convencionales la eficiencia energética en toda la cadena de valor de la electricidad obviamente la reducción de gases de efecto invernadero ¿no? el otro es la descentralización recursos energéticos distribuidos dejar lo convencional de concentración de generación en un punto y luego tener grandes líneas de transmisión para llevar hasta las cargas con inversiones que incrementan la tarifa con caídas de tensión con pérdidas y con altos costos el mundo marcha por la generación distribuida mediana y micro generación distribuida estas micro redes por ejemplo como el caso de los paneles solares en los techitos de todas las viviendas ya el consumidor debería pasar de un elemento pasivo a un elemento activo o sea de consumidor a prosumidor imagínense ya estos prosumidores con su vehículo eléctrico que tienen su batería y puedan aportar probablemente en el caso de interrupciones en el caso de cuando ocurren las moches y la automatización de las redes eléctricas y nos preguntamos con esta cuarentena que hubiera pasado si todas las redes de distribución estarían totalmente automatizadas y también los medidores hubieran sido inteligentes créeme que la continuidad o el aseguramiento de la continuidad del servicio eléctrico hubiera sido mucho mejor después de esta descentralización también no no menos importante es la digitalización del sector en este caso las redes inteligentes que no es otra cosa la red eléctrica más sistemas de comunicación pero sistemas de comunicación y software que pueda pensar lo que es la reconexión automática transferencia de cargas etc etc el uso de la inteligencia artificial en el sector eléctrico para muchas aplicaciones por ejemplo si se tiene información suficiente de las interrupciones naturaleza causa el origen esta se puede establecer patrones tendencias y utilizando inteligencia artificial se podría pronosticar cuáles serán las próximas interrupciones donde ocurrirán y qué acciones debe tomar la concesionaria para poderlas mitigar o tal vez como vamos a comentar estas renovables no convencionales como la eólica y solar si bien es cierto es una solución pero con cuidado hay muchas consecuencias que hay que tomar desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de gestión que hay que tener presente como el caso de la intermitencia de estas a diferencia de las centrales convencionales como son las de gas las térmicas o las de diésel o las hidráulicas estas se pueden gestionar en cambio las renovables no convencionales no son gestionables son intermitentes probablemente se acuerda alguien en el año pasado creo en a mediados de año hubo un eclipse un este una un este un problema de de la naturaleza en Chile entonces hubo problemas con el sol y tuvieron fuertes rechazos de carga no entonces estas intermitencias que no permite la gestionabilidad de estas renovables no convencionales se puede utilizar técnicas de inteligencia artificial para pronosticar estas estas los vientos y el sol para luego poder despacharlas ¿no? es interesante muy bien vocatorizando estos pilares entonces va por la descarbonización la descentralización la digitalización ¿no? en la medida que podamos utilizar estos tres conceptos estaremos resolviendo parte del problema como transición energética ¿no? obviamente la descarbonización pasa por tecnología por ejemplo la movilidad eléctrica ya en el Perú se está avanzando ya se han liberado ciertos ciertos impuestos ya se está estandarizando pero los problemas de los cargadores qué hacer con las baterías cómo adecuar la red para estos cargadores todavía está en proceso de estandarización ¿no? en el caso de los paneles solares el almacenamiento gestión de la demanda igual hay un reglamento en el ministerio que está en revisión para lo que es la mediana y micro generación distribuida ¿no? y la que debe resolver parte de ello y obviamente la digitalización la automatización el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas en el sector eléctrico es importantísimo ¿no? y el internet de las cosas hoy en día todos dependemos de un smartphone smartwatch de una laptop y de todos estos elementos ¿no? y esto hace 30 años era impensable y esto va a seguir avanzando aceleradamente ¿no? ¿quién iba a pensar que hace 30 años vamos a tener estos avances? creo que nadie había pensado ¿no? y ya en países como Estados Unidos inclusive se ha creado universidades que van a la par pensando en ello por ejemplo la Singularity University ¿no? inclusive algunos de sus creadores como Malin Minsky que es jefe de laboratorio de inteligencia artificial del MIT dijo que de acá a 30 o 40 años se presentará o llegaremos a la singularidad tecnológica y probablemente más de uno se está preguntando ¿qué es singularidad tecnológica? es el momento en el cual la inteligencia artificial superará la inteligencia humana porque hace 20 años nadie pensaba que una computadora le iba a ganar a un ser humano y le ganó y si ustedes se dan cuenta la capacidad de almacenamiento del ser humano llega a dos discos de esos discos pequeños que existían de un K pero la capacidad artificial ahora está en un disco de estos flexibles está llegando a 5 teras ¿no? muy bien una proyección optimista para poder ir arribando a través de un roadmap que hizo el INRENA por ejemplo la propuesta para el 2050 es de que el 85% sean renovables entre convencionales y no convencionales y 15% no renovables ¿no? esto claro a nivel mundial pero a nivel de Perú creo que estamos bastante cerca a eso ¿no? en lo que es despacho como les dije en la semana 22 del COVID llegamos casi al 98% ¿no? renovables en general tanto convencionales como no convencionales hay mucho esfuerzo por por varias organizaciones y justamente al 2050 eso es la meta ¿no? 85% renovables en general tanto eólica solar geotermia biomasa hidráulica ¿no? y las energías no renovables como el caso gas natural petróleo carbón deberían reducirse al 15% y todos los trabajos justamente el cambio estructural es para eso ¿no? para abandonar paulatinamente estas estos combustibles fósiles y dar paso a las los combustibles o a las energías limpias ¿no? muy bien un escenario optimista por ejemplo del INRENA es de que también 50-50 ¿no? tantos renovables no y no renovables ¿no? muy bien obviamente los costos en este caso los precios de la energía solar se han reducido grandemente yo me acuerdo la primera subasta que fue el 2010 2011 en el Perú el costo de más o menos del solar eólico estaba más o menos en 200 dólares por megavatio y a la cuarta subasta se llegó más o menos a 50 dólares por megavatio y agárrense en el caso de Chile llegó a 25 Dubái hizo su subasta llegó a 12 quiere decir que esta reducción de costos de estas renovables no convencionales realmente está siendo bastante atractivo y está siendo bastante competitivo a que estas energías ingresen ¿no? esto es evolución de aquí tenemos la evolución de costos de energías eólicas no se olvide que esto es dólares por kilovatio hay que multiplicar por mil para tener en dólares por megavatio y está reduciendo ¿no? lo mismo sucede con con las eólicas o en este caso solares fotovoltaicos también se está reduciendo a nivel mundial ¿no? obviamente estos son tecnologías que se van se van abaratando y van siendo más asequibles ¿no? y esto los hace a que deberíamos entrar ya en el en el mix óptimo de de la matriz energética para que sean más competitivas pero por ahí seguro que muchos dirán oiga pero no me puede garantizar potencia tampoco me puede dar cierta cierta flexibilidad sí efectivamente pero podemos hacer escenarios por ejemplo subastas por bloques donde se manejen dos bloques básicamente uno que es potencia y otra energía en lo que es energía por ejemplo podemos dividir en cuatro bloques y creo que las madrugadas en media mañana las eólicas son ventajosas y en la mañana y en media tarde las solares y obviamente por potencia podrían participar las convencionales tanto hidráulica térmicas y creo que esa combinación sería interesante y debemos y debemos hacer así como lo están haciendo para la redundancia muchos países ¿no? Muy bien perdón la financiación en las energías renovables cada vez resulta más barata más sencilla como se dijo y ahí tenemos justo lo que les comentaba en el caso de Perú estaba pues 162 ¿no? trabajado a 46 a 48 ¿no? a 37 por ejemplo en el caso de Argentina también estuvo en 707 pero llegó la eólica a 59 dólares por megavatio solar a 60 dólares por megavatio y así se tiene ejemplos ¿no? se tiene ejemplos en México igual Canadá Estados Unidos llegó a 26 dólares por megavatio en el caso de la de la solar y han visitado 26 megavatios ¿no? muy bien los beneficios es 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 salta la vista ¿no? la transición mundial hacia las energías renovables crea oportunidades obviamente de empleos y ahí recogemos un cuadrito de Inrena la cual por ejemplo la energía solar fotovoltaica más o menos 3 millones 600 miles o sea 3 millones ¿no? de 600 mil de empleos en menor proporción los biocarburantes líquidos y mucho menos las hidroeléctricas obviamente en toda su cadena de valor ¿no? la transformación del sector eléctrico requiere la integración de estas energías renovables variables ¿no? en un escenario compatible con el Acuerdo de París la tecnología de estas renovables variables en particular la energía solar la fotovoltaica o de energía solar fotovoltaica y la eólica desempeñan obviamente un papel fundamental ¿no? pero aquí hay que hacernos varias preguntas una de ellas es ¿cuáles son las consecuencias técnicas? y preguntémonos de la siguiente forma ¿qué pasaría? tenemos aproximadamente en Perú ya pasamos los 7 millones de clientes ¿qué pasaría si los 7 millones de clientes tienen sus techitos de paneles solares? obviamente el despachador que en este caso el COES dispondrá de las centrales gestionables en horas por ejemplo de la madrugada en horas de punta pero ya a media mañana cuando empieza a salir el sol obviamente en algunos lugares se tendrán que desconectar estas estas máquinas y entrarán los panelitos solares y pero ¿qué sucederá más o menos a las 4, 5, 6 cuando estas cuando se va la radiación solar se requerirán grandes bloques de potencia que ingresen para suplir esta deficiencia a esto le vamos a llamar efecto del pato de la curva del pato que ahorita voy a comentar muy bien estas grandes variaciones la variabilidad la no gestionabilidad tanto de las eólicas solares fotovoltaicas es impredecible y introduce intermitencias y por lo tanto el despachador tendrá deberá tener pronósticos más exactos necesitará centrales más rápidas necesitará tal vez grupo de baterías que puedan suplir estas intermitencias porque la demanda deberá satisfacerse en condiciones normales y en condiciones estables ¿no? entonces se tendrá que ir pensando cómo pronosticar esta variabilidad y cómo satisfacerlas ¿no? la energía solar y la eólica exigen mayor flexibilidad del sistema pues ¿no? estos ya en países como Alemania Estados Unidos mismo España ya se está resolviendo esto y hay varias formas de resolverlas ¿no? una pronosticando adecuadamente el viento y el sol dos teniendo centrales ultra rápidas o baterías BES para que puedan ingresar por la la inexistencia o la salida de estas renovables no convencionales ¿no? el problema de la flexibilidad es un sistema de alta penetración de energía solar fotovoltaico es crítico y aquí quiero definir bien claro nosotros al 2005 el Estado peruano le encargó al COES en esta palabra el Ministerio al COES para que determine el porcentaje de penetración de renovables no convencionales y determinó y llegó a una conclusión que era 5% y es tiempo que se efectúe otro estudio o la actualización de esta para determinar cuál es el porcentaje de penetración de renovables que requiere nuestro país por si acaso no es alegremente 10% 30% por ello he escuchado a unos ex ministros 30% un momento en la medida que crece el porcentaje de penetración los costos incrementan eso debemos tener bien claro y vamos a ver algunos ejemplitos porque hemos desarrollado varios trabajos de investigación al respecto que han sido presentados a los congresos de redes inteligentes en la en España ¿no? muy bien entonces hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de penetración y las consecuencias que estas traen ¿no? y justamente lo que le decía una de las consecuencias es la curva del pato bien me siguen de esta forma si no habrían las micro generación en los techitos paneles soleros en los techitos el despacho de la demanda sería esta de acá la de azul normal pero en la medida que se incrementa el porcentaje de penetración de renovables micro generación obviamente más o menos a las ocho y media empieza a salir las centrales porque ya vienen los techitos solares y puede caer a una demanda bastante baja pero necesitamos de estas centrales pero ya no como están si no necesitamos que sean ultra rápida que sean más flexibles por ejemplo en este es para el modelo de Estados Unidos de California necesitan por ejemplo una rampa de 13 gigavatios en 3 horas y que centrales son estas que podían dar en ese tiempo tienen que ser ultra flexibles entonces ahí va el otro concepto que queremos introducir la flexibilidad en el sistema de generación las las termes el técnico inclusive las mismas hidráulicas no son muy flexibles entonces necesitamos grandes potencias para hacer frente a esta rampa requerida por la por la carga ¿no? si no hacemos eso obviamente vamos a tener apagones entonces el primer efecto un poco ya sentando el concepto de la penetración de la alta penetración de renovables no convencionales no gestionales intermitentes es el famoso pacto para lo cual necesitamos centrales ultra rápidas para grandes rampas de demanda de oferta muy bien ese reto de la integración de estas renovables no convencionales obviamente va a depender del porcentaje de penetración de cada sistema eléctrico de cada país cuán gestionable es las eólicas las solares y cuán automatizado está el sistema y cuán veraz es el pronóstico de estas de estas centrales escenarios de carga neta que ilustran el impacto del incremento de la fuente renovable por ejemplo en el caso de un del operador independiente de California entonces tendremos en la mañana con la disminución rápida la generación convencional a medida que aumenta la generación solar de la microgeneración se tendrá que ir prescindiendo de generación convencional pero en la tarde necesitaremos eso con la disminución rápida de la generación renovable y el aumento significativo de la carga en horas de punta se generará un pico aún más agudo que a nivel operativo la que causa una preocupación y se necesita centrales bastante rápidas con unas pendientes de entrada de grandes potencias y esto será característica propia de cada sistema eléctrico de cada país muy bien pero no se me pongan tristes así como el efecto de la penetración de las renovables no convencionales es la curva del pato ya hay estudios que hacen que le están están tratando de lograr a que el pato aprenda a volar si lo han escuchado muy bien que significa eso metafóricamente nuestro objetivo es enseñarle al pato a volar implementando estrategias para aplanar la carga introducir recursos de suministro que puedan entregar más potencia durante las horas de alta carga de la tarde entonces la estrategia plantea busca no solo una mayor integración de renovables como a veces se piensa de una manera muy ligera sino mejorar la confiabilidad del sistema reducir el capital de generación y transmisión y costos de combustible al modificar los perfiles de carga y utilizar mejor los activos de transmisión en otras palabras micro y mediana generación distribuida señores eso es el futuro no alegremente tender redes no alegremente hacer líneas de transmisión sino un diseñar un sistema más resiliente más robusto más flexible para ello necesitamos un cambio estructural que en este caso es la transición energética por lo tanto estas estrategias para enseñarle a volar al pato pasa por tener renovables no convencionales almacenamiento gestión de la demanda gestión de la red básicamente cómo gestionar la demanda es la preocupación para poder enseñarle a volar al pato en otras palabras que no tenga ese efecto en el diagrama de carga tanto en la mañana como en la tarde y en otras palabras el pato debe ser más ágil porque cuanto más gordito está el pato implica el efecto es mucho mayor y se requiere centrales ultra rápidas que entren con rampas en grandes potencias muy bien como les comenté se desarrolló el 2017 en el cuarto congreso de redes inteligentes realizado en Madrid un modelo estocástico multi etapa para la selección del mix óptimo de generación distribuida renovable en sistemas eléctricos críticos y ahí está el link se lo voy a pasar se pueden bajar todo el libro de ponencias o de comunicaciones que le llaman en este caso los españoles y ahí está el trabajo ¿en qué consiste? consiste en lo siguiente debido a que la cuarta subasta si bien es cierto nos puso en la palestra para tener un 5% renovables pero no tuvo el efecto esperado en mejorar la calidad de suministro y la calidad producto en las radiales críticas de transmisión hicimos un modelito de optimización la función objetivo era tener un mix óptimo ya sea de generación renovables en general no convencionales y convencionales en función al crecimiento de la demanda del sistema eléctrico y en función al recurso que existía ahí y luego se resolvió el problema de optimización a través de Ampol y llegamos a la conclusión de que si era posible tener un mix óptimo por cada radial de generación distribuida en base a renovables en general tanto convencionales no convencionales pero como resultado de este trabajo tuvimos un una conclusión que fue aún así con este mix óptimo teníamos problemas de excesos de generación y defectos de generación y en el 2018 presentamos otro trabajito en la cual se denominó Smart Generación para resolver las intermitencias de las renovables no convencionales también el mismo fue en el quinto congreso de redes inteligentes en la cual ya se plantea esta la solución a través de centrales ultra rápidas que puedan ingresar con sus por ejemplo tiempos de arranque en minutos tiempo de para tomar la potencia máxima o potencia plena también minutos tiempos de operación de la central horas tiempos entre operación también horas y estas y potencia mínima de operación hasta 5% de la potencia nominal y eran capaces de poder atender estas intermitencias inclusive vimos que estas centrales son prácticas y existen en la realidad como el caso por ejemplo de la central de la reserva fría de pucalpa y puerto maldonado estuve en pucalpa arrancamos la centralita desde arrancar hasta la barra 229 y en el quizá el transformador en el lado de 229 y llegar a 60 kilovoltios más o menos se demoraba 3 minutos y obviamente lo que hay que hacer es seccionar carga alimentadores para que pueda ingresar entonces si hay centrales ultra rápidas cuyos parámetros son más flexibles muy bien la innovación para la integración de las de estas energías renovables variables abarca pues tecnologías facilitadoras como las baterías a gran escala baterías detrás de un contador o las cargas inteligentes de los vehículos eléctricos conversión de energía renovable a calor o conversión de energía renovable a hidrógeno etcétera y también pasa por el internet de las cosas la automatización la inteligencia artificial el manejo de gran de gran de gran información el blockchain señores el blockchain es intercambio de bloques de información para beneficios propios por ejemplo si usted tiene una única plataforma y todos los medidores de electricidad tuvieran ese sistema de comunicación toda la información pusiera en un mismo bloque obviamente todos los interesados reguladores concedentes concesionarios proyectistas inversionistas podrían intercambiar esa información y los costos de transacción serían bajísimos esto normalmente se utiliza en las finanzas pero en electricidad ya se está utilizando las microredes renovables como el caso de los paneles solares la flexibilidad de las centrales que hablábamos convencionales y hay dos iniciativas por ejemplo que es con la alta de flexibilidad de las centrales convencionales se les puede reconocer costos para que éstas sean más flexibles o las centrales que ingresan ahora para las demandas nuevas se les debe exigir que sean más flexibles hay varias vamos a conversar esto cuando lleguemos a la flexibilidad en la generación en el caso del modelo de negocio por ejemplo la la energía como servicio los servicios auxiliares básicamente el modelo de pagos lamentablemente acá en Perú todavía nuestra estructura de mercado nos falta ordenar ya como otros países por ejemplo el caso Alemania el caso España mismo aquí por ejemplo tenemos generadores que hacen comercialización así está nuestro mercado así está estructurado tenemos la transmisora la distribuidora que hace dos papeles opera red y hace comercialización y entre el distribuidor y el generador por ciertas por ciertas cosas culturales de precios obviamente se están quitando los clientes libres entonces pero qué pasaría si nosotros ordenamos el mercado ya en un ambiente de redes inteligentes sería un segmento de generación transmisión inclusive un segmento de distribución que efectúe generación distribuida un comercializador un operador independiente de la red un proveedor de servicios eso es el ordenamiento final de un mercado más inteligente también en el caso del diseño de los mercados aumentar la granulidad temporal de los mercados aumentar la espacial en el tiempo servicios complementarios como comentábamos la parte de regulación de frecuencia regulación de o provisión de inflexibilidades rediseñar los mercados de capacidad o mercados regionales o las tarifas multibloques y participación de los recursos energéticos distribuidos en el mercado mayorista ya sea por energía por bloques y un esquema de facturación donde el consumidor sea activo se convierte en prosumidor y finalmente esto cuando ya sale está contemplado en la procedimiento de de mediana de generación distribuida en el reglamento obviamente va a suceder de que en algunos meses probablemente la concesionaria le pague al usuario o en otras el usuario pague mucho menos va a depender de de las condiciones aquí el medidor inteligente va a jugar un papel importantísimo señores hablar de medidor inteligente no solo es que debe facturarse tomar lectura automático no también el medidor no solo debe servir para la concesionaria sino también para el usuario ese medidor debe mirar hacia la concesionaria interrupciones monitoreos de interrupciones de volvar con la parte de lectura reconexión corte todo pero también hacia adentro todos los equipos refrigeradoras lavadoras licuadoras o sea todas las doras deben ser también inteligentes y acompañados de su techito solar y de su vehículo eléctrico el medidor en un momento dado llega a ver cuánto está la energía el costo de la energía en el mercado tanto y cuánto me ha costado a mí mucho menos entonces voy consumiendo qué pasa cuando es superior tendrá que vender al mercado y así eso es la inteligencia que tenemos que aplicar en otras palabras debe ser una ganancia 360 gana la concesionaria gana el usuario gana la sociedad en su conjunto ese es el objetivo final en lo que respecta a la operación del sistema el rol futuro de los operadores del sistema distribución va a cambiar radicalmente la cooperación entre operadores de los sistemas será ya un ISO que vea tanto los escadas de transmisión distribución y coordine con la generación y el pronóstico avanzado de la generación de energías renovables variables como se le ha comentado a través a base de inteligencia artificial será una herramienta principal básica para el despachador y la operación innovadora de almacenamiento hidráulico por bombeo las líneas virtuales de electricidad el uso dinámico de las líneas eléctricas son esquemas o modelos de negocio que ya se nos viene ¿no? las innovaciones pueden potenciarse pueden potenciar la flexibilidad en todo el sistema eléctrico ¿no? por ejemplo esta mayor flexibilidad va a ser a que el prosumidor pueda usar todas las ventajas de una microgeneración distribuida y no ocasionar problemas en el sistema eléctrico así como el despachador o el coordinador de la operación también pueda estar pueda seguirle a la demanda ¿no? de tal manera que el suministro eléctrico sea confiable robusto económico y se desarrolle en un ambiente más eficiente ¿no? obviamente con el porcentaje debido de renovables no convencionales con los almacenamientos sin tener el efecto del pato y cuando ya aprendió a volar el pato ¿no? muy bien esto nos trae a colación que la generación tiene que ser flexible cuando hablamos de sistemas eléctricos flexibles ya rompemos los esquemas tradicionales que hemos aprendido de que la generación era aquella que iba desde la grande fuente pasaba por las líneas llegaba a la carga ¿no? ahora hay un biflujo esa generación es flexible debe debe acompañar a la demanda debe ser distribuida debe permitir un almacenamiento y acompañar a esta gestión de la demanda ¿no? obviamente para ello ya el 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 prosumidor es activo tiene vehículo eléctrico genera y la cosa es más interesante esa inflexibilidad esa flexibilidad de la generación va a ser a que ese balance oferta demanda instantáneamente se dé para mantener la confinidad del servicio ¿no? obviamente esto hay que ir trabajando en el corto plazo ya sea la regulación primaria de frecuencia las reservas operativas las inercias en el mediano plazo un balance en tiempo real un balance intradiario un balance diario y en el largo plazo las asignaciones de las unidades de generación las inversiones para que éstas sean disponibles y sean más flexibles ¿no? la idea es que estos generadores convencionales al no tener cierta capacidad para hacer frente a estas incertidumbres debería tenerse un esquema remunerativo por ejemplo de servicios complementarios ¿no? y la idea es esa ¿no? de tal manera que podamos tener un sistema más robusto desde el punto de vista operativo hoy en día ya existen centrales o generadores ultrarápidos que puedan suplir los requerimientos rápidos de grandes rampas de carga ¿no? inclusive ya se puede disminuir la incertidumbre de la generación renovable variable con pronósticos meteorológicos avanzados como el caso de inteligencia artificial como comentábamos ¿no? justamente la esta inteligencia artificial debemos aprovecharla al máximo les comenté que en el caso del regulador por ejemplo ya está utilizando inteligencia artificial para pronosticar interrupciones en sistemas de transmisión el año pasado se hizo un piloto y este año se debe hacer el despliegue ¿no? y los resultados son interesantísimos esto se programa en Python y le permite a uno tener con la data histórica como va pronosticando las interrupciones por trimestre por semestre por año y esto se identifica la naturaleza causa de estas interrupciones se alerta la concesionaria la concesionaria toma acciones y la supervisión ya se convierte en una supervisión proactiva preventiva y no reactiva como lo es ahora ¿no? muy bien estos pronósticos o metrológicos avanzados debido a la inflexibilidad de estas renovables no convencionales es posible ¿no? a través de de inteligencia artificial se podría ir modelando tendencias afinando o también se puede hacer a través de un método convencional pero el margen de error es altísimo ¿no? tanto en lo que es pronóstico de sol pronóstico de viento ¿no? esta flexibilidad básicamente en las de las centrales eléctricas convencionales habría que hacerlas más flexibles crear los incentivos necesarios para que esto se ¿no? por ejemplo una comparación entre las centrales eléctricas convencionales su flexibilidad pasa por ejemplo el mínimo técnico o sea potencia ¿qué porcentaje? la tasa de rampa promedio el tiempo de arranque el tiempo de arranque en frío etcétera y para un poco refrescar los conceptos de flexibilidad por ejemplo el tiempo de arranque y hasta que tome la máxima potencia a plena carga la potencia mínima con la cual debe trabajar y luego una vez que se sale de la programación el tiempo que toma en salir de sincronismo y ¿qué tiempo se espera para poder estar preparado para una próxima llamada que es el tiempo mínimo entre operación ¿no? Estas estos tiempos obviamente están sujetos a ciertos costos de operación de mantenimiento pero existen unos mínimos técnicos que se requieren para que satisfactoriamente operen las centrales intermitentes estos servicios complementarios también se requiere para la regulación primaria de frecuencia la respuesta rápida la reserva de contención de frecuencia reserva de restauración de la frecuencia o reserva de reemplazo ¿no? básicamente de estas unidades ya que se requiere cuando las cargas o cuando hay un desvalante entre la oferta y la demanda muy bien en resumen la solución de la flexibilidad en la generación el reducir la incertidumbre que conlleva la generación de energías renovables variables con pronósticos meteorológicos avanzados pasa por hacer uso de internet de la cosa la IOT la inteligencia artificial y utilizar la big data aumento de la granidad temporal en los mercados eléctricos pronósticos avanzados la generación de energía renovable variable básicamente ¿no? y la generación flexible para acomodar la variabilidad pasa por flexibilidad en las centrales convencionales de cuyos tiempos de arranque tiempos de operación tiempos entre arranque que son horas pasar a minutos ¿no? y potencias mínimas que son 60 70% pasar a 5% y para ello obviamente hay que utilizar IOT BI Big Data Blockchain intercambio de información aumento de la granidad los servicios auxiliares innovadores que nos permitan hacer frente a las intermitencias o las los aspectos técnicos que introduce estas renovables no convencionales ¿no? y para ello hay que rediseñar el mercado de capacidad y una operación innovadora de almacenamiento hidráulico realmente lo que hay que hacer es hay que tener tecnologías facilitadoras cambiar modelo de negocio hay que rediseñar el mercado y también la operación del sistema así como la generación debe ser flexible también las redes deben ser flexibles estas redes cuanto más flexibles habremos transmisión y distribución obviamente se van a adaptar a esta variabilidad y probablemente más de uno se esté preguntando por ejemplo las redes actuales estarán preparadas para la generación distribuida estarán preparadas para la micro generación entonces tendremos un trabajo de adecuación de las redes a estas renovables no convencionales o la generación distribuida ¿no? esta flexibilidad que requiere la red tanto la transmisión como la distribución la idea es que debería crearse estos incentivos para que esta capacidad de transmisión debe ser más flexible o debe incentivarse a que se vaya incrementando ¿no? en función a que crezca la demanda y no ir tendiendo más líneas sino se tienda a líneas cuando realmente se necesita pero antes de eso se haya agotado la posibilidad de incrementar su potencia utilizando por ejemplo FACS por decir sistema flexible de transmisión o tal vez monitoreo de la cargabilidad en tiempo real etcétera ¿no? básicamente estas estas esta falta de flexibilidad en los sistemas de transmisión obviamente ocasiona congestiones y esta esta congestión puede hacer menos eficiente al sistema al tener que prender unidades más caras por falta de transmisión como lo que ha sucedido en el sistema de transmisión de centro a sur y esto no debe ser entonces un poco la idea es que sean más flexibles se monitoren ya no a través de una escala convencional que se basa en base a senos y cosenos sino a unidades de medición fasorial con fasores a través de PMU y podamos tener el sacarle el máximo provecho la capacidad de las líneas de las centrales a través de un WAM o monitoreo de área amplia ¿no? y asimismo también implementar la protección o la WAM que es monitoreo y control y protección de área amplia ¿no? en base a unidades de medición fasorial sincronizados a través de GPS ¿no? Muy bien estas soluciones de flexibilidad en la red ya sea interconexiones y mercados regionales como proveedores de flexibilidad es interesante habría que evaluarlas balancear la generación de energías renovables y la demanda a lo largo de grandes distancias con superredes es importantísimo o implementar tal vez la generación distribuida en lo que sea en lo que corresponda y si el almacenamiento a gran escala y la nueva operación de la red para posponer las inversiones de refuerzo de red es importantísimo hay que evaluarla ya vamos a ver más adelante por ejemplo como el costo de las baterías ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y avanciando sequibles entonces los almacenamientos los BES van a van a entrar en los próximos años y van a ser más asequibles y van a poder resolver el problema de las flexibilidades ¿no? obviamente estas interconexiones y mercados regionales con proveedores de la flexibilidad habría que hacerse en tiempo real de tal manera que podamos resolver el problema de las dos partes balancear la generación de energía renovable y la demanda a lo largo de grandes distancias con super redes hay que hacerlas pasa por un control automatizado de la generación los AGC activación automática de la respuesta a la demanda y el control avanzado de la potencia a través de sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna ¿no? y también el control automático de la generación el AGC sirve un poco para la regulación secundaria automática de frecuencia cuando existe una desbalance entre la generación y la demanda cae la frecuencia y el recupero de esta ¿no? este control automático de la generación lleva la frecuencia y o los intercambios internacionales a su valor nominal con una regulación secundaria y tal vez con una regulación terciaria en menores tiempos de tal manera que no pone en riesgo la oscilación y la este el sincronismo de las áreas ¿no? y por lo tanto el sistema la idea es balancear la generación de estas renovables y la demanda a lo largo de grandes distancias y el caso de la activación automática de la respuesta de la demanda a través podría ser por ejemplo con baterías o centrales ultra rápidas que acompañen esta variación de demanda ¿no? o requerimiento de demanda estos fax igual habría que crear los incentivos para instalar en las líneas incrementar la transmisión hacerla más flexible y ser más robustas para a los requerimientos de la demanda ¿no? el otro problema del almacenamiento ya es una realidad y debemos incentivar su uso para mejorar en este caso la operación de la red frente a estas intermitencias que introducen las renovables no convencionales ¿no? en resumen la flexibilidad de la red podría decirse de que hay que aplicar igual las tecnologías IoT inteligencia artificial Big Data Blockchain aumentar la generabilidad también balancear la generación renovable y demanda utilizando inteligencia artificial mercados regionales también baterías a gran escala conversión energías renovables básicamente o internet de las cosas y la idea es tener tecnologías facilitadoras modelos de negocio diseño de mercados básicamente ¿no? no solo tiene que ser flexible la generación ni la red sino también la demanda esto ¿por qué? básicamente si bien es cierto esta demanda va a ir variando porque es lo que no controlamos pero si debe ser flexible y se debe adaptar ¿no? y va a ayudar obviamente a que el sistema se recupere el sistema opere en condiciones más estables ¿no? la idea es agregar recursos energéticos distribuidos para proveer el servicio de la red por ejemplo podría darse soporte de almacenamiento para la micro generación distribuida hay que gestionar la demanda por ejemplo la carga de los vehículos eléctricos que no sea por ejemplo en horas de máxima demanda mínima demanda pero más de uno se estará preguntando oiga yo llego a mi casa así como la batería del celular llego a mi casa y enchufo ¿no? entonces hay que crear hábitos de uso pasa por educación por por este por difusión de que la recarga de batería de vehículos eléctricos sea fuera de de la máxima demanda habría que ver bloques en la cual penalizan etcétera ¿no? estas mini redes de energía renovable proveyendo servicios a la red principal optimizar la operación del sistema de distribución con recursos energéticos distribuidos tanto mediana con micro pero estas por sí solas no van a existir estos van acompañados de una tecnología de información y comunicación totalmente automatizadas y hemos hecho algunos ejemplos en en algunos sectores típicos de Perú por ejemplo cuando el sistema interconectado estaba insertado y se tenía una mediana generación distribuida obviamente las pérdidas eran llegaban en el caso de Bauhaen llegaban a 53 53% de de la potencia total y cuando salía el sistema interconectado bajaba por ejemplo a 1% mejoraba el perfil de tensión y obviamente la calidad de suministro que es la frecuencia y duración de las interrupciones esto es interesantísimo me vuelvo a repetir no solo o sea la generación distribuida sola no va a resolver pero tiene que estar totalmente automatizada y estas con redes inteligentes con sistemas automáticos van a hacer que por indivisibilidad del SEM entre automáticamente la generación distribuida mejorando tal vez costos mejorando perfiles de tensión y mejorando las pérdidas como les dije ¿no? Muy bien y las baterías de almacenamiento en los domicilios instalados detrás en el caso de los de los de las viviendas inteligentes es la tendencia esto porque estas baterías ya sus costos están bajando vamos a ver unos costos por acá y los sistemas de carga inteligente para vehículos eléctricos también por ejemplo uno de los grandes problemas hace 10 años en los vehículos eléctricos era la carga ¿no? entonces hoy en día ya existen van a en el mundo obviamente electrolineras o sea este gasolineras con enchufe o también alquiler de baterías o sistemas que de carga automática de vehículos y estos vehículos eléctricos por ejemplo tienen carga rápida carga lenta obviamente la lenta 8 horas dependiendo y estas pueden hacerse en el domicilio pero las rápidas se pueden hacer en las electrolineras en los supermercados en los edificios o en los centros de trabajo etcétera ¿no? y por ejemplo estuve en España en diciembre pasado sexto congreso de del Madrid y había un kit para instalar cargadores de batería de vehículos ¿no? y se armaba y se ponía ¿no? obviamente estos están estandarizados hay que adecuar la red para esta en el caso de Lima por ejemplo la red es delta neutro aislado en el caso de provincia hay algunos todavía que hay dentro aislado estrella hay estrella a tierra estas estrellas a tierra son las adecuadas y hay que adecuar obviamente a estas estas cargas de batería de vehículos eléctricos ¿no? ahora hay hay varios trabajos ahí que se puede ir desarrollando por ejemplo ¿qué pasa si todos los vehículos cargan simultáneamente colapsan el sistema ¿no? entonces hay que ir viendo cómo ubicar por ejemplo las electrolineras reforzar las redes crear el sistema de remuneración etcétera etcétera ¿no? la gestión de la demanda básicamente a través de en el caso de los DMS la idea que se optimice y están dirigidas a modificar la característica de un consumo de energía eléctrica con referencia al volumen del consumo ¿no? esto es interesantísimo como les dije al inicio si bien es cierto el medidor va a ver hacia la concesionaria y también al usuario obviamente todos los los equipos tienen que ser inteligentes me imagino yo y como sucedió cuando estuve por Corea implica de que y hay refrigeradoras inteligentes va almacenando los productos que usted va consumiendo y al final de un periodo determinado ya sabe usted la estadística de qué productos es la que más consume inclusive ese producto si usted tiene un convenio con el con el market le manda un mensaje y si usted tiene este enlazado su tarjeta de crédito le mandan el producto y la cosa se hace más fácil usted puede monitorear su consumo los costos de la tarifa la energía que le queda en la batería la energía que está generando su techito solar a través de aplicativos en smartphone y de cualquier lugar del mundo la electromovilidad como les dije y es una realidad acá también hay varios hay proyectos pilotos que están ya avanzando iniciativas de varias instituciones la idea es de que debemos tener una política para el uso masivo y el cambio de estos vehículos por los vehículos convencionales que son contaminantes pero tiene que ser una política de estado donde deben participar muchos ministerios y una necesidad pública y no iniciativas aisladas que finalmente no trae nada de beneficio como vamos a mostrar al final estos planes de transición planes de innovación de redes inteligentes etcétera son políticas de estado que deben estar definidas y deben tener ciertos horizontes de implementación política en el caso de la de la gestión de la demanda básicamente la idea que ya sea la vivienda inteligente el edificio inteligente la industria inteligente la operación en sí va más allá de un medidor va más allá de la automatización es el concepto en la cual debe operarse eficientemente el sistema eléctrico para satisfacer la demanda pero de manera que ganen el usuario la concesionaria y la sociedad en otras palabras es win-win o sea ganar-ganar una ganancia 360 todos estas microredes de energías renovables prohibiendo servicios a la red principal básicamente como una microgrid que debe estar adaptada a esa microgeneración distribuida que ya el prosumidor tiene ¿no? debe estar totalmente automatizada debería haber un operador de red que coordine con el operador del operador independiente del sistema ¿no? de manera que se opere eficientemente hay que ir viendo la demanda de distribución la oferta de distribución la optimización por ejemplo el número de características de vehículos que se están conectando se van a conectar diseño y programación de la ruta planificación de las de las tripulaciones los costos de explotación si la red está adaptada o no etcétera etcétera ¿no? para esto la red obviamente tiene que estar preparada ¿no? en resumen en lo que es flexibilidad de la demanda hay que utilizar baterías detrás del contador que garantice en este caso la energía que se va produciendo el exceso de energía que se tenga en los techitos solares o la microgeneración la carga inteligente de vehículos eléctricos la conversión de energía renovable a calor IoT inteligencia artificial los servicios complementarios la cooperación entre transmisores y operadores una distribución para hacer más eficiente la operación de la red también en lo que es la gestión de la demanda además de lo mencionado un pronóstico avanzado en la generación de renovables o variables renovables ¿no? basado en inteligencia artificial para que el despachador tenga mayor data o data confiable de tal manera que pueda tener la certeza en la operación ¿no? también en el caso de las miniredes las renovables también el comercializador de la electricidad el modelo de propiedad comunitaria y la integración del mercado de recursos energéticos distribuidos ¿no? la idea es que debemos utilizar todas las tecnologías debemos utilizar esquemas de facturación para este para las que ya existen ¿no? para que el prosumidor tenga la ventaja y podía este podía interactuar en el mercado la flexibilidad en todo el sistema debe darse ya como un todo en la operación por ejemplo las baterías a gran escala estas inicialmente sus costos eran altísimos el problema de la autonomía el problema de los desechos pero hoy en día ya estos costos han bajado se tienen baterías más eficientes y son asequibles ¿no? para mediana potencia pequeña potencia y grandes potencias ¿no? como les dije por ejemplo en 2010 el costo de las baterías era más o menos 1160 dólares por kilovatio hora pero ya en 2018 esto ha bajado casi más o menos con respecto al 2017 se ha reducido en 18% y aproximadamente está casi 200 180 dólares por kilovatio hora ¿no? es interesantísimo se va abaratando los costos más aún considerando que Perú tiene grandes yacimientos de litio en Puno y debemos nosotros apuntar a eso debemos ser un hub de baterías a nivel mundial hacer un convenio con Tesla o otras fabricantes de batería o vehículos eléctricos de manera que podamos apuntar a una economía más sostenible ¿no? y no vender el litio como mineral pues ¿no? como se hizo con algunos minerales bueno la conversión de la electricidad en otras fuentes de energía por ejemplo conversión de energías renovables hidrógeno es una es algo que se está trabajando a nivel de laboratorio y va en buena línea ¿no? los desafíos que presentan la implementación de las innovaciones es muchas por ejemplo inversiones elevadas en hardware eso habría que ver en operaciones de energías facilitadoras utilizar blockchain para intercambiar esas informaciones o los beneficios y que éstas sean más baratas por lo tanto ¿no? también hay que desarrollar el modelo de negocio es probable que se necesite un cambio en la regulación creo que sí se debe implementar nuevas tecnologías digitales como sensores y modelos predictivos tanto para las interrupciones para las por ejemplo para predicciones de sol viento para predecir si va a haber generación eólica solar ¿no? en lo que respecta al diseño de mercado básicamente el cambio en el marco regulatorio reestructurar el mercado frente a los grandes desafíos actuales es posible que se requieran cooperación internacional hacer un diagnóstico trazar un mapa de ruta y fijarnos metas para poder dar los siguientes pasos y de eso se trata la transición energética ¿no? hace un cambio de de todo algo más eficiente ¿no? obviamente necesitamos cambiar algunos roles de los actores en el sector eléctrico como la planificación probablemente la operación independiente la comercialización proveedor de servicios auxiliares etcétera ¿no? obviamente debido a que hay ganadores y perdedores es posible que se requiere algún tiempo para poner de acuerdo a implementar o tal vez una marcha blanca y luego de ahí ver qué hacemos para poder equilibrar estos costos ¿no? y en lo que respecta a la operación del sistema el problema de la disponibilidad de datos debería ya establecerse a través de una plataforma a través de blockchain intercambiar toda esta información que es beneficiosa para todos ¿no? el manejo de estos datos por ejemplo no es posible que no tengamos por ejemplo una codificación única de la red a nivel nacional la concesionaria tiene otro código el operador de la red tiene otro código el ministerio tiene otro código no debería haber un código único y se está trabajando en eso ya el coordinador de operación ha presentado una propuesta y creo que está en revisión debe salir próximamente ¿no? el manejo de la base de datos debería ser a través de una plataforma única del sector totalmente digitalizado y el que quiera utilizar lo debería hacer con ciertos permisos o restricciones pero lo debe hacer ¿no? por ejemplo los modelos de validación de los nuevos equipamientos por ejemplo si usted hace un flujo de potencia utilizando cualquier programa ¿qué modelo utiliza? ¿está estambarizado? ¿hay alguna entidad que aprueba ese modelo o está utilizando el modelo que fue introducido en el programita cuando la instalación era nueva? hoy en día ya ha pasado 30 años o 20 años tuvo un overhaul con la máquina ya sus parámetros han variado también la línea ha sido repotenciada pero seguimos manejando con la data inicial y no puede ser entonces es posible que se requieran cambios en la regulación los incentivos necesarios pero tendientes a que estas innovaciones sean implementadas sean puestas en marcha esto nos trae a colación soluciones de flexibilidad obviamente durante la operación del sistema el impacto de las energías renovables no convencionales ya sea la flexibilidad o la necesidad de reservas operativas o necesidad de incremento de las rampas de carga para satisfacer en este caso o enseñarle a volar al pato la flexibilidad de la demanda la flexibilidad operativa ya sea diarios interdiarios semanales o acoplamiento sectorial ya sea electricidad las nuevas fuentes los vehículos eléctricos o flexibilidad del parque de generación implementación de estas unidades flexibles que acompañen en las intermitencias de las renovables no convencionales y un sistema de almacenamiento tal vez como reserva como regulación secundaria de frecuencia regulación primaria o regulación de tensión o progresión de reactivos o garantizar potencia firme etcétera hicimos un benchmarking a nivel mundial sobre estas políticas energéticas y nos dimos con muchas sorpresas en el caso de México ya hay una ley de transición energética que ha sido dado en 2015 en el caso de España por ejemplo hay una ley de cambio climático y una transición energética y hay una ley que le llaman ellos la ley es un decreto real decreto ¿no? del 2018 sobre transición energética Chile tiene su ley de ampliación de la materia energética mediante fuentes renovables no convencionales Ecuador también tiene una ley de orgánica eficiencia energética en el caso de nosotros nos hemos quedado con una ley de promoción que hay que modernizarla introducirla pero ya en base a estudios con roadmap Argentina tiene un fomento nacional de usos renovables de energía destinada a producción de energía eléctrica Uruguay uso eficiente de energía en el territorio nacional también lo tiene Paraguay Brasil también pero esto pasa por una política de estado pero de largo plazo no sujeto a un ciclo hay que determinar obviamente una hoja de ruta de esta transición energética de la estructura y las perspectivas de un sistema socioeconómico que esta hoja de ruta de transición energética vea la perspectiva del sistema desde el punto de vista socioeconómico modelación de la energía económica mediante el ambiente y la huella socioeconómica pero que apunte a mejorar el PBI mejorar el empleo y lo que finalmente se busca es el bienestar de la sociedad ¿no? el acceso universal que el peruano de la última milla tenga acceso al servicio ¿no? porque no hay ciudadanos de segunda señores aunque la transición energética técnicamente es viable y económicamente beneficiosa como hemos mencionado no ocurrirá por sí sola obviamente ¿no? no va a ocurrir porque a alguien se le ocurre o por por este por una idea sino es necesaria una acción política urgente para proponer el sistema energético global en el camino de la sostenibilidad ¿no? para esto hay que aprovechar las potencias las potentes sinergias entre la eficiencia energética y energías renovables que como les dije el Perú es bendecido tenemos 70 gigas de potencial hidroenergético que es renovable tenemos potencial eólico potencial solar también también debemos aumentar el uso de la electricidad en el transporte pero debidamente planificado en los edificios en la industria fomentar la innovación en todo el sistema no todo es tarifa sino podemos innovar de manera que esa innovación podamos introducir y ser más eficientes armonizar la estructura socioeconómica y la inversión con la transición energética ¿verdad? porque los costos y beneficios de la transición se repartan 360 win-win en forma equitativa ¿no? esta transición generaría más de 11 millones según el RENA al 2050 teniendo presente como va genero la niña nos escuchan genero la niña ¿aló? ¿aló? ¿aló ahora sí nos escucha? sí, sí le escucho ¿pero qué pasó? se cortó la comunicación en un momento ¿alguien se cansó creo? comparta su pantalla es un señal pero ya se recuperó compartir su pantalla ahora estamos bien ¿no? sí sí ya ok y esto para el 2050 debe ser menos pero en los beneficios en lo que es energías renovables debe ser debe ser el mayor porcentaje por ejemplo de esos 76 millones casi 28 millones en eficiencia energética casi 9 millones y en mejora de redes casi 16 millones la idea es señores necesitamos una transición energética un cambio estructural para pasar para pasar de un sistema menos un sistema ineficiente a un sistema más eficiente más robusto más amigable y finalmente les dejo una reflexión solo podemos ver un poco del futuro pero lo suficiente para saber que hay mucho por hacer señores muchas gracias estoy a vuestra disposición si hay algunas preguntas en todo caso tienen acá ustedes mi correo dos correos donde pueden escribirme cuando guste muchas gracias señores estoy a vuestra disposición gracias ingeniero una ponencia muy interesante para todos vamos a pasar a la ronda de algunas preguntas que nos están dejando en el chat y le voy a leer para que usted nos pueda anticipar alguna de las dudas ok dice las redes bueno justo Vidal nos dice las redes inteligentes conllevaría a redes flexibles por lo tanto se reduciría las condiciones para usuarios libres hasta 50 kilowatt podría repetir por favor las redes inteligentes conllevaría a redes flexibles por lo tanto se reduciría las condiciones para usuarios libres hasta 50 kilowatt muy bonita pregunta efectivamente ¿sabe por qué? y seguro que el que ha preguntado y ha tenido algunos trabajos o ha visto algunas experiencias de que justo le dije al inicio se acuerdan la estructura de nuestro mercado está diseñado de que generadores hacen comercialización y distribuidores también no se olviden que los distribuidores tienen costos de resultado de subastas de largo plazo y cuyos costos oscilan en 50 100 por ejemplo dólares por megavatio en cambio los generadores como hay como hay cierto margen de reserva la demanda no ha crecido como estaba previsto entonces pueden ellos disponer de su potencia y tienen la capacidad de negociar esos costos y por lo tanto esa barrera de los 200 kilowatts hasta los 2500 kilowatts que podían pasar de ser regulado a libre en forma voluntaria o a partir de los 2500 pasar a clientes libres obligados podría reducirse y podría ser más flexible la idea es primero ordenar el mercado y no dar parches no sé si esto resuelve su pregunta sí ingeniero Silder Santos nos dice el plan de transmisión 2019 2028 del COES ha sido considerado la flexibilidad del sistema de transmisión bueno esta pregunta habría que trasladar al COES pero ya les voy adelantando algo hemos revisado el plan de transmisión básicamente es contempla las líneas de alta tensión principales no se olviden que existe un plan de inversiones de transmisión que es la transmisión secundaria en este caso el distribuidor propone cada cuatro años al regulador y el regulador bajo el esquema de eficiencia seguridad y cobertura de demanda se los aprueba lo que se busca es de que tiene que haber una armonización entre estos dos planes y deben ser debe considerar flexibilidad pero probablemente en los próximos años regulatorios se va a introducir gracias 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 ingeniero Luis Berna nos dice el MINEM tiene planteado normativas políticas etcétera para que en el Perú se realice transición energética y flexibilidad en el sistema también habría que preguntar al ministerio pero creo que va en ese camino o si NERMIN como regulador ha propuesto al concedente que en este caso es el ministerio resultado de consultorías internacionales para lo que es la transición energética para lo que es la generación distribuida para la operación eficiente etcétera entonces lo que se tiene que hacer es básicamente tomar en cuenta pero yo diría más aún eso y atrasar una una política de largo plazo y creo que esto nos va a ser muy bien en base a los recursos que disponemos gracias Albert Poma nos dice ¿cuál es el pronóstico de la recuperación de la demanda de la energía post-COVID-19? muy bonita pregunta ¿cómo se llama el señor? Albert Poma Albert Poma ah Poma es mi familia entonces yo soy Saida Poma bien permítame ponerle e indicarle lo siguiente a nivel mundial el país que ha reducido mayor su demanda ha sido Perú en 30% actualmente ya estamos en 22% nos vamos recuperando el recupero mayor de la demanda de las cargas mineras y las cargas industriales ha sido de mayor impacto en el sur menos en el centro y un poco más en el norte debido a que en la primera fase ya se insertaron las mineras no se olviden las mineras mueven el perímetro pero aquí le tengo una noticia muy bonita tal vez preocupante la demanda ha caído en 30% a 5200 hemos retrocedido en 11 años a ver 19 en 8 años la demanda actual es como la demanda de 2011 ahora que se recupere pasa por un esfuerzo ya a nivel del estado la verdad esa recuperación va a ser bien lenta después de del COVID las cosas para todos ha cambiado rotundamente apostaremos más por trabajo distanciamiento los cuidados créenme que no todo va a ser igual gracias Henry Cueva nos dice la energía solar es grave ¿será posible tener electrolíneas solares gratuitas como en España y Alemania? muy bonita pregunta a ver esto me trae a colación el siguiente comentario a ver les dije yo también al inicio ¿qué pasaría si los siete millones de usuarios se ponen su techito solar? quiere decir que en el horario de cuando hay sol ya no habría no necesitaríamos de las generaciones convencionales y la pregunta del millón es ¿y quién pagaría esos costos asumidos por treinta años de estas centrales? entonces habría un conflicto como lo que sucedió en España y tendríamos que ponerle el impuesto al sol y así sucedió entonces necesitamos de una reforma efectivamente el sol es gratis como combustible pero las tecnologías la el error que introduce en la no gestionalidad creo que hace a que ya está siendo competitivo pero todavía hay que hacer algunos arreglos para su introducción en el mercado Luis Arana nos dice ¿por qué no se explota la energía geotérmica en el Perú si tenemos variedad de fuentes de aguas termales solamente se tiene conocimiento de generación solar y eólica? Muy bien buena pregunta Lucho a ver en el 2010 nadie se apostaba por una eólica solar ¿y qué hicimos? hicimos un estudio de porcentaje de penetración un 5% y le dimos incentivos prima red prioridad en el despacho de tal manera que recuperan su inversión entonces a estas alturas si queremos nosotros apostar si tenemos buenas fuentes de renovables digo de este de seotérmica pero estamos como diversificación es buena pero estamos dispuestos a pagar los incentivos a la investigación habría que preguntarnos si es sí vamos para adelante si es no porque tenemos recursos hidráulicos tenemos recursos eólicos solares yo diría por lo menos agotemos lo que tenemos y si queremos diversificar más adelante podemos invertir con incentivos para que esto se introduzca en nuestras tecnologías larry aliada nos dice tengo entendido que la empresa en él tuvo la iniciativa con medidores inteligentes las concesionarias son las encargadas de este cobro o quién se encargaría y si con esta iniciativa se podría iniciar con los medidores de entrada y salida esto afectaría a las concesionarias o por lo contrario estarían dispuestas de dar una iniciativa para el confort de los consumidores bonita pregunta hay varias iniciativas en él fue uno de los de los pioneros pero también ya un cambio normativo el 2015 dice de que el 1% de la utilidad de todas las concesionarias podía invertir en innovación y la mayoría de las concesionarias invirtieron en medidores inteligentes automatización etcétera y esto obviamente es reconocido por la tarifa perdón una vez y también la legislación ahora prevé dice de que en 8 años esto ya van 2 faltarían 6 todos los medidores deben ser inteligentes obviamente la idea no es que estos costos se cargue al usuario sino deberían ser estos probados estandarizados y costeados por los ahorros que uno pueda tener eso es la idea por ejemplo en España la introducción de los medidores inteligentes la automatización de la red etcétera no se ha cargado la tarifa sino se ha financiado por los costos ahorrados por ejemplo un ejemplo les voy a hacer deberíamos hacer un análisis cuánto me ahorro en toma de lectura en lo que es reparto de recibo en lo que es corta de conexión en lo que es hurto en lo que es monitoreo las interrupciones contraste etcétera etcétera esos beneficios los voy cuantificando veo en cuánto tiempo recupero y veo si es que es conveniente la introducción de estos dispositivos inteligentes eso no sólo le va a beneficiar a la concesionaria también le debe beneficiar al usuario como se dijo hacia los equipos inteligentes no se olviden el sistema de comunicación del medidor hacia la concesionaria podía ser PLC se ha utilizado la misma red o internet pero del medidor hacia adentro hacia los las refrigeradoras todas las horas a través de un software es a través de Zigbee que es una tecnología de de comunicación para medidores que ya vienen con estas entonces la idea es que todos se beneficien y de esa manera estos costos sean más asequibles y se pueda masificar su uso y así se hizo a nivel de España ¿no? Siguiente José Góngora nos dice sobre la supervisión proactiva y predicción de fallas con la aplicación de IA ¿puede informar algún modelo aplicado o información técnica relacionada? Sí excelente nuestra preocupación en el regulador era de que las concesionarias que operan instalaciones de transmisión reportan a través del extranet en cumplimiento del procedimiento 091 que es procedimiento de transmisión performance de transmisión y las distribuidoras reportan a través del procedimiento 074 que es performance de distribución reportan inicio y final de falla naturaleza causa instalación causante origen etc toda esa información se tiene desde el 2004 lo hemos estado trabajando a través de Excel pero ya ahora eso es Big Data o sea data abundante data y el año pasado como les comenté hicimos un un piloto lo primero que hemos hecho es limpiar la data al 2015 que nos sirvió para pronosticar 2016 17 18 19 y utilizamos algoritmos genéticos para que pueda aprender a pronosticar la red pero en sí lo desarrollamos en Python y actualmente funciona en un software la gestión de datos de BI y pronostica instalación disponibilidad de componente disponibilidad de línea de transmisión tasa de falla por periodo ya sea por un mes un trimestre año y lo más importante que este 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 aplicativo por ejemplo va a pronosticado el primer trimestre enero febrero marzo y hemos confirmado la precisión con la data real reportada con la concesionaria y ha ido aprendiendo en la medida que vamos teniendo ya la data real de lo pronosticado va aprendiendo el sistema el error será mínimo tendremos en un quinto sexto periodo llamemos que el sistema haya aprendido y podamos aplicar a todo el CEIN y será interesante la supervisión será ya más predictiva y no utilizaremos esa supervisión reactiva o supervisión bombero ¿no? Gracias Ingeniero Enmer Mamani nos dice ¿Cómo hacer para ser más robusto el sistema eléctrico? Dado que el suministro a los vehículos eléctricos será mediante electrolíneas que es energía energía directa ¿traerán algún inconveniente al sistema eléctrico? Bien justo a eso se le llama flexibilidad de la demanda el nuevo concepto que también tenemos que reforzar es aparte de la flexibilidad es que los sistemas tienen que ser resilientes probablemente nosotros en la universidad hemos estudiado un diseño de un sistema de potencia económico confiable estable ¿no? que cumpla las normas pero ahora tiene que ser resiliente ¿y qué resiliencia? resiliencia es capacidad de un sistema de hacer frente ante un evento y presentar mejores condiciones que antes del evento entonces sí efectivamente la flexibilidad en la carga por parte que introducen los 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 prosumidores en este caso los vehículos eléctricos los techitos solares las baterías debe ser tan robusto el sistema que esto debe ser soportado por ofertas como las centrales ultrarápidas o las baterías que ingresen en el menor tiempo posible y puedan balancear el equilibrio oferta demanda y también obviamente la transmisión de eso se trata gracias ingeniero vamos con dos últimas preguntas Hugo Raúl Mucha nos dice ¿en qué etapa o fase se encuentra actualmente la infraestructura eléctrica generación transmisión y distribución en el Perú para la transmisión eléctrica? Muy bonita pregunta yo diría que tenemos la ley de promoción del uso de energías renovables y hay varias propuestas ya ante el ministerio y el ministerio también ya tiene por ejemplo el reglamento de la generación distribuida donde está la mediana y micro generación distribuida lo que es el sistema de neteo el reconocimiento de costos etcétera eso es un buen camino también ya han avanzado sobre la estandarización de enchufes en lo que es por ejemplo para vehículos eléctricos es un trabajo árduo pero si lo que nos está faltando probablemente una ley o una política de transición energética que enmarque la reestructuración del sector hacia el cambio de combustibles fósiles a combustibles más eficientes más amigables pero no combustibles sino la la eficiencia se introduzca la eficiencia en base a la innovación en el sector gracias ingeniero Jorge Gamarra nos dice ingeniero buenas noches quiero agradecerle por su ponencia mi pregunta es la siguiente ¿qué innovaciones en protecciones eléctricas se está empleando para las redes Smart Grid? excelente muy buena pregunta en esa pregunta me siento como un pez en el agua bueno entre comillas muy bonito muy bonito justo esa pregunta también lo hicimos el año pasado en febrero cuando participamos en un congreso de protección congreso iberoamericano de protección en México ¿no? y ha avanzado lo que es la el monitoreo de área amplia el WANPAC pero en lo que es los IOD o sea los dispositivos electrónicos inteligentes para protección también está avanzando por ejemplo los WANPAC los WANPAC que son monitoreo control y protección de área amplia en sistemas de potencia por ejemplo les voy a hacer un ejemplo nada más cuando usted quiere proteger un un transformador y quiere hacer solamente la protección diferencial tienen que ser ciertas asunciones por por ejemplo por potencia ONAN ONAF la este la diferencia entre ángulos diferencia entre devanados restricciones de armónicos por energización etcétera etcétera pero eso son asunciones pero si usted utilizaría lógica difusa en la protección diferencial la cosa se acabó lo mismo por ejemplo en la protección de distancia cuando usted la cuarta zona bloquea contra oscilaciones de potencia muchos fabricantes de relés lo hacen porque la oscilación es más lenta y una impedancia mayor entra y sale al este a la característica de operación de relé esto se puede hacer a través de redes neuronales que aprenda el relé diferenciar entre una oscilación una onda de oscilación y una onda de protección una onda de falla y no se discrimine este discretamente por tiempo o la protección de sobrecorriente actualmente la protección de sobrecorriente el ajuste es la corriente de falla entre la corriente de ajuste del relé que está en función a la impedancia donde debe caer la falla pero en una red de distribución la red es dinámica y hay que cambiar el ajuste no hoy en día se utiliza inteligencia artificial para la protección adaptiva de sobrecorriente hemos hecho varios trabajos con apoyo de gente del regulador basado en python como podemos por ejemplo hacer adaptiva una protección de sobrecorriente tomando como referencia la variación de la corriente de arranque y tomando como referencia la corriente de falla muy bien bueno por último muchas gracias por último la pregunta de fausto lópez en españa la comercialización de la energía es independiente de la distribución en perú puede funcionar así excelente justo como les comenté pues la pregunta que nos tendríamos que hacer es porque se pelean entre generadores y distribuidores los clientes libres que justamente hay que ordenar el mercado en un ambiente de redes inteligentes un generador ya no puede ser comercializador opera generación transmisión también un transmisor opera transmisión el distribuidor se da la oportunidad que opere red y además generación distribuida y existe un comercializador independiente el market un operador independiente de la red un ISO un proveedor de servicio y todos felices esto está estandarizado en la norma de interoperabilidad del IEEE 2030 y para el que desea se lo puedo alcanzar o también si ustedes se inscriben al curso de Smart Grid que editamos ahí van a tener toda la información muchas gracias muchas gracias ingeniero muchas gracias con todos los asistentes a esta gran ponencia de transición energética y flexibilidad del sistema eléctrico agradecerles a todos los que han participado tanto en la plataforma aquí del Zoom de la corporación y también dentro de Facebook y YouTube muchas gracias ingeniero muchas gracias por compartir nuestro conocimiento y agradecer que siempre está presente para poder impartirnos esta ponencia la verdad para mí ha sido un placer inmenso muchas gracias al colegio de ingenieros a todos sus miembros a la junta directiva por esta invitación y muchísimas gracias por haberme soportado este tiempo y por sus brillantes preguntas y espero haber contestado todo y me alegra bastante me alegra bastante que existan preguntas muy actuales y hayan estado atentos yo siempre estaré dispuesto para poder estar a cualquier llamado muchas gracias y muy buenas noches y feliz día del ingeniero gracias ingeniero gracias a conrede también por hacer llegar este evento que estamos haciendo por el mes del ingeniero nos falta todavía una ponencia que es el día de mañana del ingeniero Freddy Paukar quedan todos invitados para mañana en las 7 de la noche también comienza estaremos con el tema de tarifas tarifas eléctricas opciones tarifarias con el ingeniero Freddy Paukar quien es jefe regional de ZINERMIM acá en Junín también los esperamos a las 7 de la noche estamos mandando los enlaces a sus correos o también pueden conectar en la en el facebook en fanpage cursos CUNIN página principal y una vez más agradecer a todos por estar en esta ponencia y habernos escuchado en este tiempo gracias y hasta luego muchas gracias bien corta ¡Gracias!